A ver, me vas a pedir un riñón, ¿verdad? Vale, 10 narcisos, 50 por cada narciso, madre mía Ay, no espanta paja, ay, qué penita Qué penita, bueno Bueno, pues nada Pues nada Me quedé con las ganas, eso es muy caro, ¿eh? Muy caro lo de la mierda esta Muy caro el espantapájaros con solo dos trencitas, ¿eh? Te puedo hacer yo uno mejor Bueno, a ver Me he puesto mi mejor camisa para la danza Algo así no ocurre muy a menudo Hola, May, me alegro... Me alegra verte aquí Sinceramente no quiero bailar contigo Joder Sinceramente no quiero bailar contigo Ok Me voy con el resto de mi corazón roto fuera Gracias Nada, nada Contigo, contigo no quiero nada Madre mía ¿A quién se lo puedo pedir? A Hali Si acaso Hali un poco ¿Vas a bailar hoy, May? Creo que no Ojalá Pierre pasara este tiempo con su familia Ah, claro, porque está aquí en la tienda Vale Ahora Se me ha quedado un poquillo pillado todo, me han dicho Vale A ver No, a ti nada Es que nadie va a querer bailar conmigo O sea, con... Hali es la única que tengo así a tres Y creo que se necesitan cuatro Creo Estoy practicando los pasos Tiene que salirme perfecto He sido la reina de las fraudes los últimos cinco años Y todavía no quiero ser destronada No creo que quiera Guaj, no Ok, vale Gracias Joder Pues nada Yo buena semana trabajando en estos arreglores florales ¿Te gustan? Mira, da igual Vamos Vamos Sí, venga Empieza ya la puta danza Que nadie quiera bailar conmigo Soy 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 una de Fesio Vamos Vale A ver si os tropezáis y os matáis todos Desgraciados Hacéis sentir muy querida a una recién llegada, eh Hacéis sentir querida a una recién llegada, madre de Dios Qué desgracia más grande Qué desgracia Pues nada, estupendo A tomar por culo Qué divertidora de irse a casa Venga A tomar por culo ya Con esto Al final he perdido todo el puto día Podría haber hecho cualquier otra cosa Y sin embargo He estado aquí Pues mira Perdiendo el tiempo Para que luego digan Ay no, es que no se sabe integrar Ahí ¿Pero cómo me voy a integrar? Si aún aparece que le doy asco Y ha estado dándole flores desde que llegué Es que no entiendo Este rechazo no me lo esperaba de la gente del pueblo Sí, es como Bueno, venga, sí Ok Nadie quiere bailar conmigo Estupendo Yo tampoco sé bailar O sea que tampoco 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 es que yo quiera Quiera bailar mucho Ay Dios mío Pero de verdad De verdad, eh Vale, chica Puede ser más No sé Córtate un poco, ¿vale? Una tiene Tiene su corazoncito aquí Estás nachando, ¿eh? Sí No hay más remedio Shame Toma, está fresquita Ah, ok Ah, la vida ¿Alguna vez sientes que hagas lo que hagas? ¿Vas a fracasar? Todos los días son así, Shane Para mí son todos así Como si estuvieras en un abismo sufocante Sin poder Ver siquiera la luz del día Yo me siento así Haga lo que haga No sé lo bastante fuerte Como para salir de ese agujero Ay, qué bien 50 de energía Bebe rápido, ¿eh? Una chica de las que a mí me gustan Pero no lo conviertas en un hábito Aún tienes todo el futuro por delante A ver, también te lo diría a ti, Shane Vaya, parece que a mi hígado me pide Parece que mi hígado me pide que pare Mejor dejarlo aquí Ya nos veremos, May Ok A mí no me ha dicho tampoco gran cosa Pero ok Vale Pues estoy totalmente Estoy borracha Dicho de otra vez Estoy borracha ¿Cómo estás? Borracha Shane es una muy mala influencia Muy, muy, muy mala influencia Pero yo creo que después De los tres rechazos Que he sufrido En lo de La danza floral Una copa No se la voy a denegar A nadie Pero ese puaj Ese puaj Vamos Ha sido el fatality Que me faltaba Ha sido el fatality Que me faltaba Para decir Mira, Hally Te vas a ir a tomar por culo Niña Es que mira que hay maneras Emily Emily lo ha dicho Contacto Emily ha sido como Mira, no Es que se lo he prometido A otra persona Ok Lía ha sido Bueno Es que no me apetece No me apetece No me apetece Y tú dices Mira, pues si no te apetece Pues ya está No pasa nada Pero la otra Ha sido Puaj No Ok Vale Como si ese con el que has bailado Fuera mejor Pero mira Tú te lo pierdes Que tengo tierras, moza Pero tú te lo pierdes Bien Me queda nada Una horita Voy a dejar Esto aquí Voy a vender este Y Este fletán también Y este también Vale ¿Cuánto? ¿Cuánto me pide Para la recicladora? Vale Madera, piedra y lingote de oro Pues voy a hacer una recicladora Ahí Una recicladora ¿Y qué más podría hacer? Ah, la envasadora Es verdad Dos de carbón ¿Cuánto tengo? Pues sí que tengo Uno, dos, tres Pues tres Ahí Y mañana llueve todo el puto día ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Ponte esto aquí Y Esto ahí Y dame esto Vamos a reciclar esto Y ahora Las envasadoras Las pondré aquí Ahí Vale Y eso Sí, es cierto Esto Vale Me voy Supongo que mañana Me pondré a pescar Como loca Pero no creo que tengan Que tengan Mis cosas listas Bueno 175 de la coliflor Las 100 de estos Y bueno Todo el pescado Que he vendido Y que bueno Podría ser mejor Pero Se ha quedado ahí Ahí Vale ¿Qué pasa? Ah, mira Está listo Está listo Qué bien Mañana estará despejado Hoy se sienten neutros Estupendo Y árboles frutales Les cuesta una temporada Entera crecer Así que planea Con antelación Si la zona Que rodea A tu nuevo árbol No está despejada Afectará a su crecimiento Bueno Tu árbol frutales Este maduro Producirá fruta Deliciosa para ti Todos los días De la temporada Empieza ya A ahorrar Sí, porque no son No son baratos No son baratos Precisamente Recuerda comer sano O no tendrás energía Para trabajar duro Te incluyo Una de mis recetas Favoritas Asegúrate De usar tomates maduros Vale Eso ahí Eh Vale Vamos a seguir Reciclando esto Y Vale Y esto Ahí Vale Nunca se sabe Voy a coger Tres de estos Dos de estos Y ya está A ver Hay alguna cosa Por aquí Sí Mira un puerro Creo que ya No le puedo entregar Nada más a George No Y a Evelyn Tampoco El truco Es creo que Ir por casas O sea Jody Vincent Y el otro Que nunca me acuerdo Del nombre El rubito Vive en una casa Hallie Y Emily En la otra Entonces es ir Como por casas De ir dando Regalitos Pues en base A las casas En plan Casa 1 Casa 2 Casa 3 Ya está todo listo Y así más Vas controlando Un poco A ver Hay un encargo Veremos de lo que se trata Vale Mañana es el cumpleaños Menes de pierre Menes de cobre 240 Ok Pues 240 Intentaré Intentaré conseguirlo No prometo nada Pero lo intentaré A ver Hoy hay lluvia Hoy tendría que estar El oleaje Trayéndome Regalitos A la playa Si no Hoy Quizás Mañana Pues no Hoy el oleaje Está tranquilo Terriblemente Tranquilo Para mi Desgracia Ni por este ladito Nada de nada Bueno ¿Qué se le va a hacer? Son ya las 9 Casi Casi Ops Bueno Eso lo reciclaremos Muy buenas Marni Toma Chiribía Pero si estás empapada Pobre Ya Bueno ¿Qué se le va a hacer? Chica Marni Tú Tú no me quieres mucho ¿No? Es casi casi al final Bueno Vale Mañana Era el cumpleaños De pie Y estará Medianamente A ver Espérate Chica Vosotros No vais a No vais a salir De aquí A no sé cuántas horas ¿Verdad? No me llevo bien Como para entrar En su habitación Tiene todo el sentido Del mundo Que aquí no son unas Frescas Veamos Que no sé Tampoco Tampoco Tiene mucho sentido A ver si Abigail Está por aquí Buenas Abigail Está aquí en casa Sí Mira Está saliendo Pues Te dejo esto A ti Ah vale Ya te he dado Dos regalos Ok Te compraré Encantado tus productos Por un precio justo Por supuesto Sí hombre No me ibas a hacer tú Una rebajilla Habrás He visto Y Seguimos en uno ¿Eh? El valle parece Más interesante Cuando llueve ¿No crees? Bueno Sobre gustos No hay nada escrito A mí Desde luego La lluvia La prefiero disfrutar Desde casa A ver Luis O Pam Vamos a ver Qué está haciendo Luis No sé Si estará en casa Sí Mira Está aquí Gracias Es genial Me vas a Nada Hola Mei Descansando No Si es que voy a recoger El pico ahora Y me voy a la A la mina a picar Espero que el río No se desborde Las típicas Preocupaciones De pueblo Cuando vives Al lado de un río Es como Uff Esperemos que no se desborde El río Porque Delita A ver Clint Dame mi puto pico Estupendo Ya puedo irme Una florecilla Una florecilla Vale Voy a ir a visitar A estas dos Porque quiero quitarme El cuarzo Y quiero quitarme La florecilla Esta Porque a pesar A pesar del rechazo De Harley Muy hija de puta Yo quiero llevarme Bien con ella Vamos a ver Chicas Está lloviendo Toma Esto para ti Para mi gracias Si Puaj Para ti Intentaré tomarme Un cupcake Necesitas algo Pues estrellarte La cabeza Contra la puerta Pero No es una necesidad De primera O sea No es algo De primera necesidad Ahí vienen Venga Vamos Venga Que me arden las manos Y radio energía positiva Pero hasta cierto punto No vayamos a No vayamos a A ponernos A ponernos Don torrones En el desierto de Calico Nunca llueve Ahí vive mi amiga Sandy Me hubiera gustado Visitarla hoy Ya bueno Pues la vida La vida es injusta En veces la vida No es justa Vale Pues me voy Me voy A la mina En veces La vida Es injusta Como yo Y a mi también Me hubiera gustado Bailar en la mierda Esta floral Vuestra Pero Como Sois tan Cerraditos de mente Aquí en el pueblo Pues No ha podido ser No se nota Que estoy dolida A ver No se nota Ni un poquito A ver Toma A ti Puedes 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 No pasa nada Solo pasaba Por aquí Gracias Es un Especimen Estupendo Joder Demetrius ¿Dónde estás ¿Dónde estás? Linus Me falta Supongo que se estará bañando Pudiera ser No ¿Dónde está Linus? Un regalo Un regalo genial Gracias Una lluvia cálida Es una forma agradable De limpiarse ¿Ves? Es que sabía Digo Este señor Siempre aprovecha El tema de las lluvias Para 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 Madre mía Tres langostinos La lotería A ver Dame Esta Y Dame Tres de Estas Y esto Y esto Y esto Te lo quedas Vale Ay He visto aquí Los Las cosillas Estas Y no las Venga Que luego Luego estoy ciega Y no la veo por la noche Un muñequillo Vale Es un muñequillo Es para Gunter Vale Vámonos Bueno Tampoco es muy allá El pico Pero Mientras Nos sirva Y hoy Los espíritus Estaban neutros Miedo Me da De lo que Eso significa Joder Vaya con La Con el boomerang Este que me ha lanzado Ok Fragmento De hueso Madre mía Tres Y ni uno Llevaba Una mierda De espada Que es la que estoy buscando Desde hace dos streamings En fin Pues nada Y me han lanzado Como 40 boomerangs De estos De los huesos A ver Voy a tirar por aquí A ver si hay alguna cosilla Que no creo La suerte nunca está de mi lado ¿No? No hay nada por aquí Pues no No hay No está No está Yo la La intento buscar La intento Buscar Tantear Pero nada Ey Pero mira Que tenemos ahí abajo Mira que tenemos Aquí abajo Un señor topacio Vale Muy bien Muy bien Y por ahí arriba Creo que nada A mí me habían dicho Que me habían encargado La misión De coger Menas Pero no estas menas Precisamente Sino las de Las de cobre Nada 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 Por Dios Ninguna me va a dar la puñetera espada O sea Nada Los fragmentos de huesos sí Todo lo que quieran Pero la espada ósea Ni de coña Los dioses no me son No me son favorables Los dioses no me quieren Alguna cosilla por aquí Nada Pergamino Hola Bueno Ni uno va a salir Ni uno va a salir Me quedo con Bueno Con lo que tengo Con otra cosa Vale Las bombitas también Dame esto Dame esto 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 y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y esto Pues nada Otro día más Otro día más En el que no ha habido suerte Qué desgracia más grande Qué desgracia más grande Bueno Una puta carpa Por la que no me darán Por la que no me darán Absolutamente nada A ver Espérate Ya meterme un segundo aquí Dame esto Espérate Espérate ¿Dónde había seguro 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 En la diez Yo creo que solo tengo Tres días Que desgracia más grande Son ya para las once Creo que solo me pidieron Veinte Veinte menas Más por no volver Pero me parece Que voy a tener que volver Porque aparte ya El rechazo sigue escociendo Sí Sigue 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 escociendo Y tanto Que sigue Sigue escociendo Es que hay muchas maneras De rechazar a alguien Muchas Y no ha sido No ha sido No ha tenido mucho tacto Que digamos Esa niña No ha tenido para nada De tacto Bueno Bueno pues estamos aquí Otra vez Todo sigue trabajando A ver A ver Cositas Cositas A ver A ver Esto creo que no lo he vendido O si lo he vendido O si lo he vendido O si lo he vendido Creo que no No lo vendí al final Pues aquí Vamos a poner esto aquí Esto Esto lo vendí Podría ser No Tampoco lo he vendido Pues esto también A vender Vale Vale Y esto por allí ¿Qué tenía que llevarle A Clint Esto no? O sea A Gunther que diga Esto Y nada más Vale Pues esto ahí Y me voy Ay No Vale Que el gato se me ha metido En la cama Cinco a salud Ok Bueno Tampoco Tampoco he vendido Ninguna hortaliza Es normal Es normal Bueno Dos mil moneditas Mañana se lo ha despejado Todo el día Hoy se sienten neutros Los espíritus Y Chiribía time Venga Ok Pues nada Ya solo me faltan Las coles Estas Y poco más Vale A ver ¿Dónde está la caña de pescar? Ay Que me la he dejado Me he traído la maza Y Y me he dejado la caña de pescar allí Bueno No pasa nada Mira Me voy a llevar esto Esto Y esto son regalos Que hacen aquí La brea esta A ver Y esto es Uno Dos Y por aquí no Debe de haber el otro O no tengo ningún otro aquí Creo que no No Vale Pues nada Pues creo que esto Origen artesanal No Era Creo que en el La sala de manualidades Aquí Tenía que llevar uno de cada Así que estos tres Ya los tengo Creo El sirope de arte ¿Dónde está? Tengo esto 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 Aquí Creo que el sirope de arte Lo vendí Pudiera ser Sí Creo que lo vendí Estupendo Mi doce en un pozo Ah Eso también era para Gunter Vale Me faltaba esto Un lingote De oro Uy Espérate El de oro Lo puedo Sí El de oro Lo tengo Lo puedo tener Vale Deja esto ahí El de oro Ahora saldrá En un segundito Y De esto Solo me queda uno Esto fuera Esto también Por aquí Esto es aquí Más cosas Más cosas Salón de anuncios Tengo estas dos cosillas Tengo esto Un bardo Es verdad Necesito un bardo Vale Pues esto aquí Y Y Y dame esto también ¿Y qué más? ¿Qué más? El cristal terrestre Lo tengo que coger Unos peces La perca Y el siluro Joder Me falta Me falta espacio Me falta espacio Me falta espacio Me falta una mica espacio El gato El gato en la vida misma Así Se mete dentro de la cama A ver A Pam Le voy a dar Una chiribía A Robin Podría darle Otra chiribía Ostras Si hubiese algún Daño es de pier También También Bueno A ver Perca Y siluro Creo que ya está El arén que no me lo pide Creo No Me pide la sardina El atún Y el fargo Bueno Voy a ir a llevar esto Hago un ida y vuelta Y ahora Y ahora veo Porque es que Los El comercio está cerrado No puedo llegar a pier Todavía Para entregarle su regalo De cumpleaños Y que me diga Muchísimas gracias Mei Por acordarte De mi cumpleaños No te voy a hacer Ningún descuento No te creas que Vamos Ahora os he visto Pero muchas gracias Por tu Por felicitarme Por mi cumpleaños A ver Peces ¿Dónde estás? Aquí Vale Este Y este A ver Aquí 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 es el bardo Una de estas De pienso nada Aquí tienes esto Y Me faltaría el jarabe de arce Tanto aquí como en el otro Que no tengo jarabe de arce Vale Tú Esto aquí Esto aquí Vale Y Ya estaría Ya estaría Luego tengo que volver A entregar O sea A coger Tanto el lingote de oro A ver Aquí ¿Veis? Y aquí Está lleno del arce Pasa que lo vendí Vendí El puto El puto No me los he traído Sí, ¿no? Sí, están aquí Pero no me he traído las chirivías ¿Cómo va? Aquí Estupendo Y yo creo que Será Para la próxima estación Plantaré Tanto maíz Como melón Y a ver A ver si sale Si sale algo bueno De todos los melones Los melones con la envasadora Vamos Cremita fina ¿Eh? Poca broma Que voy a hacer El emporio De las mermeladas A ver Hoy es el cumpleaños de Pierre Dos lubinas Bueno Vale Muy buenas Pierre Toma Te has acordado de mi cumpleaños Gracias Es genial El negocio valiente Desde que Joja llegó al pueblo Es difícil competir Con su selección de productos Bueno No te preocupes Algo Algo se hará Eh Tu hija Está por aquí Despierta Y quien dice Tu hija Dice también Tu esposa Mira, aquí está Ah, ya te he dado Dos Eh Toma Pa' ti Nada No subo No subo ni a la de tres La dejo media tontada En el sitio A las dos Y me voy Yo ya he cumplido Con mi buena acción del día Así que Agur Esto todo correcto Correcto Ay, es verdad Que esto abre A las doce de la mañana Oh, perdón 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 Bueno Ahora iré Tampoco tengo mucha prisa ¿Dónde está Harvey? A Harvey Lo he visto por aquí No, por ahí no está Supongo que estará en la clínica Trabajando Muy buenas Carby ¿Qué tal? Vengo dando porrazos Porque Esto es inaudito Toma Ah, qué regalo tan bonito Gracias Hace un día precioso ¿No? Tranquilo Tendré cuidado Me pondré la mascarilla Todo correcto ¿Dónde está Pan? O sea A esta hora Supongo que estará en el Mercajoja Supongo Ah, no Mira Está aquí ¡Hala Pan! Toma Vaya, vaya Eso sí que es un regalo Sabes He estado pensando Creo que me haría gracia Tener un hobby Algo más Que hacer Que plantarme en el salón Todas las noches ¿Alguna idea? Eh Podría jugar las damas Contra a mí misma Ay, pues no sabía Que pudiéramos sentarnos Qué gracioso Muy gracioso, eh Iba a clicar a ella Y al momento Al momento Vale Muy buenas Penny, toma Gracias Es un regalo muy especial Ah, ¿te gustan las chirivías? Si acabas en la tierra Puedes encontrar cosas interesantes La señorita Penny dice Que tengo que leer este libro Antes de poder irme a jugar El pobre A ver Bunter Tengo muchas cosas que donarte Esto, por ejemplo Este muñequito Y esto Y esto Eh Ponlo aquí O si no, yo qué sé Aquí mismo Supongo No sé Eh Me he dado cuenta De que quizás Las piedrecitas Estas Estarían mejor Aquí, ¿no? Vale Vale Eh ¿Qué recompensas me das? Como dentro de nada Va a ser verano Me recojo esto, ¿vale? Vale Esto aquí Y esto aquí Ahora vengo Seguramente Porque será Abrir las geodas Y encontrarme cosillas para él A ver Vamos a procesar las geodas Ahí Ok Ok Muy bien Y ya está Vale Estupendo Eh Y ya que estoy Pico de acero Madre de Dios Cinco mil monedas ¿Cómo va esa granja? Pues va bien Eh O sea Nos quedan dos días Para terminar el La primera El primer año de primavera Pero no va mal No va mal O sea, es verdad Digo Dame Mejorame el hacha Y no tengo ni el bronce Ni nada Pues ya hasta ahora Me parece que va a ser Que no Clean Y tampoco sé Si sería buena idea Empezar a mejorar cosas Antes de comprar Todas las semillas Que quiero comprar Para verano Vale Vale Dos cuadros No tengo paredes No tengo paredes Para colgar Los cuadros Clean Fíjate lo triste O sea Bunter Fíjate lo triste Que es mi vida Que no tengo paredes Para colgar cuadros No te queda nada Para pasar de estación Sí, sí No, no me queda No me queda nada Es un suspiro Lo que me queda Vale Ah Voy a recoger la caña Tengo que Tengo que pescar A mí me gusta Mejorar las herramientas Cuanto antes Y en el invierno Mejoro la regadera Que no hay cultivos Sí, yo también En invierno Siempre dejo la regadera O si acaso Mido muy 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 bien Cuando va a haber lluvia Y antes de que vaya a llover Pues ese mismo día El día anterior Dejo la regadera Y bueno Hago como un pequeño chanchullo ahí Pero vamos Normalmente la regadera Siempre, siempre En invierno Pero lo divertido de estar Es que no hay una forma Correcta de jugar Sí, o sea Te lo montas como puedes Antes estaba comentando Lo de la lluvia Que en primavera El primer año Si te viene lluvia Muy buena Varios días seguidos Así Pues es como plantas Y te vas a explorar Te vas a recolectar Y bueno Te haces Te haces un poquillo más A lo que es La exploración Y demás Pero Si te entra Un año En el que No había apenas lluvia Ni nada Es como Uff Te viene todo Todo el bajo A ver Espérate Y mi caña ¿Dónde está? Está aquí La dejé antes Bueno No sé si bajar A la mina No sé si bajar A ver Tendría que haber ido También al centro cívico Recoger el lingote De hierro Pero bueno Venga Vamos a la aventura ¿Por qué no? Voy a dejar Todo esto Y esto también La chirivía Esta también Está claro A mí En esta partida Me estoy haciendo ahora Me ha llovido Un solo día En primavera Es que es una desgracia O sea El tema de la primavera Y que solo te llueva Un puto día Es como Es un chiste ¿Verdad? Y luego Que si Que si los espíritus Te son favorables Y te vienen Todos los monstruos Que tú dices ¿Para qué me sirve? El hecho de que los espíritus Estén contentos Y estén súper Súper radiantes Cuando A mi O sea A mi día a día Nada Nada va a afectar O sea Sí que es cierto Que te puedes encontrar Diamantes Y te puedes encontrar Cosillas Y tal Pero Es que También creo que Sube la probabilidad De que encuentres La escalerita Pero en el tema Bichos Sobre todo En la cueva calavera Es un No sé Es como Muy arbitrario En teoría Sí que afecta Más a las escaleras A que aparezcan Antes sí Pero Pero Ya está Nada más Porque los bichos Siguen apareciendo Igual A ver Por aquí hay algo Uh Oro No No Esa nota Pitch ¿Qué? Ven para acá Joder Vaya Vaya las hostias Que pega A tomar viento Ay Venga Todo Por todo Por las venas De oro Que no es lo que me han pedido Por cierto Pero mira Ya que estoy Mira aquí está Ay dios mío Eso está muy pesado Ay dios mío Eso está muy pesado Wow I'm rich Bich Ay te quiero ver Venga Vamos a ver A ver si puedo conseguir Las menas Y entregárselas a Clint A ver señor Esto ya es ser Una attention war total Es que si hubiera conseguido La dichosa espada Ósea ¿Qué? Estás desorientado un poquillo ¿No? No Bueno ¿Qué? ¿Te vas a morir O no? A ver si consigo ya El acceso al 85 Y me tiro otra vez Para arriba Y consigo las Las menas Que creo que no las llevo Encima El resto No sé si me dará tiempo A conseguirlas todas Creo que hoy Era el último día Pudiera ser Eres demasiado dulce Amenazando a los bichos Sí Sí Me lo han dicho muchas veces Soy demasiado Soy demasiado buena Y siempre con el usted El usted Es muy importante Para amenazar ¿Usted qué se cree? Es usted un tunante Ya Cambia Ya cambia bastante la frase Cambia bastante la frase El 15 ¿El 15 era? ¿Pudiera ser? No sé yo ¿Eh? Muy bien Hola Chines ¿Dónde están mis menas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Joder Tengo 15 menas Y me pe... ¡Woo! Fiesta Fiesta de menas Venga A ver Muy buenas Madre mía De menas Y de lo que no son menas Bueno ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Por el amor de Dios! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme En paz! ¿Pero será posible? Otra vez Esto ya Vamos a ver Yo cuando digo Que me digan Que me hagan follow Yo no Yo no quería decir esto ¡Ay, Dios mío! Son muy insistentes Ustedes, ¿eh? Yo sé que se sienten solas Yo sé que se sienten solas Pero Estas no son No son modos Existen las cartas No sé Las comunidades del LOL Aunque Ahí ya no te digo yo Si lo mismo Son muy tóxicas o no Bueno Pues ya está Ya tengo las menas Ahora solo falta Que tengo que ir A pillar a Clint Y a decirle Clint Ya tengo tus putas menas Toma Para ti Y ahora Déjame en paz Ay, las herramientas Es verdad Bueno Bueno, pues tendré que dejar algo Voy a dejar esto Voy a dejar las piedras Voy a dejar La maza esta La madera Y Dame mi hacha Dame mi azada Dame esto también Esto Y Más ¿Qué me llevo? Llevo Esto Bueno El resto El resto lo dejo El resto Mira esto Fuera Dame esto Ay, es verdad Las carambolas Piedra Ya volveré Ya volveré Es que no No me da No me da Las abejas son terribles Igual te viene una 23 a la vez Son unas señoras Muy insistentes Que yo entiendo Que Bueno Que la bruma esta Tiene su Su porqué Y que bueno Que a veces Los espíritus Están muy descontentos Y No mola No mola Que Que abuses tanto De la mina Pero es que si la mina Uy, muy buenas Esa pareja ¿Qué tal? Gracias Es muy amable De nada Si Para eso estamos Ah no Si es que ya te he dado Regalos ¿Ya has conocido a Sebastián? Mi hijo No Es que es Vive abajo Ya Es un señor topo Porque Es un poco tímido Llamémosle tímido Y no llamémosle asocial Si te Pero seguro que Os hacéis amigos Si te portas bien con él